A veces pienso de ti, estoy pensando que estoy loco A veces pienso de mí, tu razón dice que no La sensación de que es mi vida, de una emoción que es para siempre Porque es el amor de mi corazón, el amor de mi corazón Ay, la vida, es cada momento que estoy viviendo Ay, mi vida, es el amor de mi corazón Ay, la vida, es una emoción que es para siempre Ay, mi vida, es el amor de mi corazón Thank you very much